El éxito de un país como Brasil es el éxito también para América Latina, que pienso que estamos llamados a integrar un día. Quizás Brasil necesite menos la integración entre países pequeños, pero el Brasil, a pesar de su tamaño, de su dimensión y de su población, se vería extraordinariamente beneficiado por la integración de América Latina. Defendemos la idea de la integración, esperamos que un día sea realidad. Entre otras cosas, cuando tenemos otra alternativa histórica y cuando hablamos de una América Latina unida y integrada, pensamos en Brasil, no concebimos el éxito de América Latina sin el éxito de Brasil, no concebimos el desarrollo de América Latina sin el desarrollo de Brasil, y no concebimos la integración de América Latina sin la integración de Brasil dentro de América Latina. Yo gustaría saludar a todos los compañeros que comparecen a este encuentro, que yo particularmente presencio una reunión de la importancia de esta realizada en Brasil, juntando los sectores extremamente importantes de los partidos democráticos de izquierda de nuestro país. Nosotros iremos discutir como primer punto las alteraciones en la orden internacional y el su significado para la América Latina y Caribe. Después iremos discutir el balancio de las luchas por la democracia y por el socialismo en América Latina y Caribe. Después iremos discutir los problemas estratégicos de la lucha por el socialismo en América Latina y Caribe. Tenemos la mejor fórmula por la cual iremos tirar algunas conclusiones para que puedan nortear de aquí para frente la actuación de los sectores de izquierda de América Latina y Caribe. Hemos entrado ya en contacto con algunos centros de estudios de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Uruguay, de Argentina, de Chile, de Cuba. Un proyecto en el cual no es aventurado pensar, desde el punto de vista político, en una asociación de estados latinoamericanos. ¿Por qué no pensar en eso? Me han honrado con sentarse esta noche a oír estas ideas de un soldado, de un latinoamericano, entregado de lleno y para siempre a la causa de la revolución de esta América nuestra. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. Y nosotros llegamos y quiero, compañeros de la dirección del Fórum de São Paulo, debitar parte de la llegada de la izquierda al poder de América Latina por la existencia de esta cosita llamada Fórum de São Paulo. El Fórum de São Paulo fue fundado en 1990 por Lula, Fidel Castro y Frey Beto. A idea parece que fue de Frey Beto que pasó por Lula, que pasó por Fidel Castro, que adoró la idea. Que era articular todas las organizaciones de izquierda y restaurar el movimiento comunista en América Latina, que en aquel momento estaba en crisis por causa de la caída de la Unión Soviética. Cuando pasaron el 15º aniversario del Fórum de São Paulo, el Fórum de São Paulo ya tenía más de 200 organizaciones que pertenecían a él, entre las cuales había partidos políticos legales, organizaciones terroristas, narcotraficantes, todo misturado, ¿tá certo?, en una suruba política de los demoníos, ¿verdad? Entonces, decir que no hay asociación entre PT y FARC es mentira, porque si no hay asociación, ellos no iban a hacer asembléias juntos y tomar decisiones juntos y assinar solidariamente. Entonces, la existencia de la conexión PT-FARC es una cosa que está documentada en las actas de la Forza de São Paulo, assinada por el señor presidente, el señor Luiz Inácio Lula da Silva. Déjame tirar una otra duda que toda hora aparece especialmente en el noticiario internacional. Fala-se, y yo no acredito en eso, pero quiero colocar eso en la entrevista, de una alianza, de un eixo, Chávez, Fidel y Lula. Borio, usted sabe que eso es una piada de mal gusto, y yo te aconsejo hasta no repetir eso. Fui aquí y debemos mucho a los compañeros cubanos, debemos mucho a los compañeros cubanos. Y el Chávez va a hacer mucha falta. Y yo espero que el Maduro cumpla exactamente el papel que el Chávez vía haciendo para la integración de nuestra querida América del Sur. Hoy estoy de alma lavada, porque parecía imposible, hace cuatro años atrás, nosotros tres estamos sentados en una misma mesa comunicando, finalmente, tenemos un paso importante en beneficio de esta gran nación sudamericana. La victoria del Brasil ha logrado la consolidación para la nueva etapa del avance de las transformaciones y los cambios de América Latina. Es un paso gigantesco del gigante Brasil que viene a reforzar todas nuestras fuerzas revolucionarias en el continente. Querían revertir al gran Brasil para después venirse sobre todos nosotros. Como querían derrotar la revolución bolivariana en el año 2013 para luego irse sobre el resto de la América. Diría por ahí alguien que ustedes conocieron ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que va a haber en América Latina cada vez más es revolución. Son cambios profundos, transformaciones verdaderas. Unión de América Latina. ¿Sabes lo que es, querida? Yo prefería que hoy no hablamos sobre el Brasil. Yo prefería hablar básicamente sobre la UNASUL y ahí yo prometo que hago una entrevista para ustedes. Rapidamente, nosotros necesitamos tomar un rumo, profesor. Porque yo voy a decir una cosa para el señor. A continuar del jeito que está, puede esquecer. O ustedes salen del país, o ustedes se curvem al comunismo, porque la China ya llegó, ya llegaron 50 bilhões de dólares en tres aeronaves en diez días para aporte de recursos. Yo no sabía dónde. Hoy yo estoy comenzando a tener una cierta pista de por qué necesitó entrar ese dinero en el país, portanto no es por el Banco Central. Coisas terribles están sucediendo en la política de bastidores. La Rusia ha tenido una cierta disputa con la China, pero ahora también ya están aliados. Los dos van a dominar áreas estratégicas del país con acordos que la Dilma está asciende. Yo estaba recordando una conferencia que yo hice en 1989 con el título El fin del ciclo nacionalista. Y yo decía el siguiente, toda la cultura brasileña desde el siglo XIX se estructura en función del conceito de nación, nacionalidad, nacionalismo e identidad nacional. Son 200 años de busca de identidad nacional. Y acontece que, por una infelicidad, ese país empieza a se proyectar en el mundo en un instante en que la época de la formación de las nacionalidades ya acabó y estamos viendo la formación de grandes blocos regionales para suprimir las soberanías nacionales y integrar en el futuro el tópico del gobierno mundial. Entonces, es una cosa que dice, el nacionalismo brasileño llegó tarde y nosotros estamos con un problema. Entonces, todo en vuelta va a nos sufocar. Y nosotros tenemos que usar mucha inteligencia para ver, en esta época donde todo está nos cercando para abafar la nacionalidad, conseguirnos salir más o menos bien en medio de eso. Entonces, necesitamos mucha creatividad, necesitamos mucha audacia, necesitamos mucha inventividad. Bueno, yo dije en 1989, ahora estamos viendo la pátria grande se formando y estamos viendo la Rusia y la China comprando el Brasil. Entonces, estamos siendo integrados en un bloco regional sin ser consultados y sin que la mayoría tenga siquiera consciencia de eso. En cuanto a eso, estamos nos preocupando con los Estados Unidos. Con aquelas cosas, los Estados Unidos van a invadir la Venezuela, los Estados Unidos van a invadir el Acre. Hay muchos milicos que acreditan en eso. Mira, la política americana en América Latina se caracteriza a más de 20 años por la total ausencia. Se no hay ni siquiera lo que se llama diplomacia pública. Quer decir, si sale una noticia falsa contra el país, el embajador va a defender. No hay ni eso en Brasil. Entonces, quiere decir, que la presencia americana no existe. Pero existe un campo abierto, convidativo para la presencia ruso-chinesa. Es lo que está sucediendo dentro de nuestros ojos. Yo pensaba en eso en 1989 y quedaba desesperado. Dizía que nadie estaba prestando atención a eso ahí. Mesmo milicos, que entendían ya la política pagana, no entendían nada. Si hay dos o tres que entendían, ahí es mucho. Y, entonces, nos vemos un país inerme, diante de esquemas multinacionales absolutamente incontrolables. Y a gente aquí intentando clamar por intervención militar o por impeachment. Y yo creo que todo esto, intervención militar, impeachment, todo objetivo focal que usted puse ahora está errado. Lo que nosotros tenemos que hacer es el siguiente, deslegitimar el establishment entero. Entonces, al personal que es anti-intervencionista, yo digo, sabe bien, si no que es intervención militar, entonces usted hace un movimiento popular para deslegitimar el establishment, para isolarlo, para que él no sea reconocido como gobierno. Y ahí usted ya creó un principio de una nueva legitimidad y de una nueva legalidad. Y para los intervencionistas, yo digo, usted quiere una intervención militar, entonces, ¿sabes lo que usted hace? usted pare de hablar nisto e incentiva el movimiento popular para crear una situación que deslegitime el establishment, y ahí los milicos irán en su ayuda. Entonces, ¿pare de clamar por intervención militar para los civis, que es lo que usted está haciendo, y fale con los militares. Y con los civis, usted ayuda el movimiento civil. Entonces, ¿qué cosas convergen? Pero en el Brasil, las personas no pensan estrategicamente, ni dialécticamente, pensan doutrinariamente, en términos de contra y a favor. Ellas pensan, ¿qué que yo quiero? ¿qué que yo gosto? ¿qué que yo amo y qué que yo detesto? Yo digo, así, no va. Se están tratando la cosa de una clave puramente de preferencia emocional, ¿verdad? Y, en esta hora, es urgentísimo ser muy inteligente, muy calmo, y muy realista. Y, en este caso, de hacer las cosas convergir y no divergir en discusiones idiotas, ¿qué es contra o a favor de intervención militar? Yo digo, si pega un cara no intervencionista, y digo, la situación se agrava, el PT consolida el poder, y ven los milicos y derrumban los caras, ¿qué va a ser contra? No, nadie va a ser contra. No. Si pega un intervencionista y dice, ¿qué que quiere intervención militar? Quiero. Vamos a suponer que la intervención militar no ocurre. El pueblo se reúne, hace una intervención civil, derruba estos caras, ¿qué va a ser contra? No. Entonces, cuando mudaron la capital para Brasilia, el efecto fue exactamente este, dejar el establecimiento inatingible. No, no, que ellos puedan resolver todo entre ellos sin que nadie no país ni sepa lo que ellos están decidiendo. ¿qué es? Entonces, fue una jerarquización fuera del común. Porque la diferencia de gobierno y el pueblo estaba así, y fue así. Entonces, todo fue difícil. ¿qué es la solución? Ignorar Brasilia, virar las costas, diciendo, no, 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 no usurpador, fue eleito por una invención en una elección con apuração secreta, ¿sabes que inventó apuração secreta? fue Andrei Vichinsky que era un interventor soviético en la Latvia, que ahora hizo una elección con apuração secreta para impor un régimen es una invención comunista, que los caras están aplicando al Brasil, y todo el mundo aceptó todo el mundo aceptó ahora, si usted acepta eso bueno, el resto usted va a tener que engolir también, entonces no aceptamos no es que nos queremos el su impeachment, usted nunca fue presidente usted fue eleita por fraude no interesa si robar los dos votos aquí los dos votos allí, apuração secreta en sí es fraude ella nega a condición de transparencia, que es la condición básica del ejercicio del voto democrático entonces, no hubo elección hubo una fraude monstruosa entonces, no adianto usted decir que hubo fraude, cuando se va a llamar de presidente si ella apareciera en mi a fraude, digo, presidente o caralho, usted no es presidente no es que quiere decir usted es un usurpador, usted es malato, ¡sáy de aquí! entonces tenemos que mostrar nuestro total y profundo desprezo a esta gente ahora, si queremos un ritual democrático, un ritual institucional, etc. entonces vamos a caer de nuevo en la misma marina tenemos que crear nuevas instituciones desde ya a partir de la convivencia popular, de los debates en la escuela, en la iglesia Lo que estamos viendo, Denise, es la Revolución Brasileira, es la famosa Revolución Brasileira, que a izquierda tanto decía que quería, pero ahora no quiere más, porque ahora quien está en el poder es ella. Si quieren conquista mejor que en una campaña en este país, no tener ningún candidato de derecha. Empezó a mejorar ya con Fernando Henrique Cardoso, ya fue un nivel elevado. Después yo encerro también, después yo hago un nivel por cuenta de él y no por mi cuenta. Pero ahora, si estuviera presentando los candidatos que estoy viendo ahí, va a ser una cosa inédita en este país. Si tuviera cuatro o cinco candidatos, es todo de espectro de izquierda. Unos pueden no ser más tan izquierda como era, pero no tiene problema. La historia y la origen damos credibilidad para el presente de las personas. Esta creo que es una conquista que deberíamos aprender a valorizar. Porque era inimaginable hasta otro día que llegáramos a este momento del Brasil. No tener un candidato que represente a derecha. Es fantástico. Un pueblo todo se levantando contra el establishment. La izquierda que decía que era la portavoz de la Revolución Brasileira. Ahora ella es el establishment y intenta sufocar la Revolución. Invertiendo el vocabulario. Diciendo que somos los fascistas, somos los elitistas. Si tuviera un país que tiene 90% de élite y 10% de pueblo. ¡A głupo! ¡Éules y suscrits y suscrits! O te lo hagan, por suscríbete additionalhips! ¡Bien! 4